Todo este año he tenido la oportunidad de trabajar con el equipo de Cristina y realmente ha sido una experiencia súper enriquecedora porque nos han permitido conocer a nuestro consumidor con mayor profundidad. Y aparte de eso, también veo que son muy apasionados en lo que hacen y creen mucho en su trabajo. Creo que son varias enseñanzas las que hemos tenido este año junto con este grupo humano que realmente ha aportado mucho a nuestro trabajo. Gracias, gracias y espero seguir teniendo la oportunidad de trabajar con ustedes en más proyectos.